¿Qué te ha parecido Lee Wig? Pues la verdad es que me ha encantado Muchísima potencial, unos diseñadores increíbles Mucha gente joven con ganas de hacer cosas Que para mí eso es lo primordial De verdad que he visto libertad Que es súper importante en la moda Y bueno, es una plataforma que está en desarrollo Así que supongo que cada año pues mejorará Y no solo la pasarela, la industria también La materia prima la hay para tejidos Pero también parece que la hay en cuanto a creatividad Sería genial aunar esa autenticidad Con la evolución y el despede Que va a experimentar la moda peruana Creo que el desfile de Basement estuvo muy bien Planteando a una mujer como muy Eddie Sedgwick Mucho gráfico Mucho par Con toda la pasarela Todo súper cuidado La gráfica del fondo de la pasarela Ha sido increíble Sí, muy ponible Me encantó, muy fresco Estuvimos también en los talleres Que me pareció súper interesante Entrar en contacto con los diseñadores También nos han recibido con los brazos abiertos Me encanta Perú por mil cosas Porque es una ciudad que conserva un montón de estructura tradicional, auténtica, los colores Color por todas partes La artesanía, es una locura, los gordados La gente es súper encantadora La comida es espectacular Nos han tratado como reyes O sea, tiene un montón de factores Por los que realmente yo creo que es una ciudad que tiene un potencial increíble Y realmente me encantaría volver aquí Porque, no sé, me encanta A ver si nos invitan ya a la próxima Ya estamos tratando Nos estaríamos encantados de volver ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Gracias!